Y soy la demanda pa' que te eduques ¿Cuántas veces estando conmigo? Diciéndote quiero, pensabas en él ¿Cuántas veces fingiendo cariño? Jugabas conmigo y yo sin saber Hoy quiero decirte, si quieres irte Hazlo, aunque me duela, es mejor No voy a olvidarte, lo sabes bien Que no podría, pero tú, pero tú Vente con él, vente con él Y no duermas más ¿Cuántas veces fingiendo cariño? No voy a olvidarte, si quieres irte Hazlo, aunque me duela, es mejor No voy a olvidarte, lo sabes bien Que no podría, pero tú, pero tú Vente con él Vente con él Y no duermas más Y no duermas más Y no duermas más Hazlo, 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 hazlo Hazlo, 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 hazlo